Buenas tardes amigos, aquí estamos con ustedes para compartir el dedo sobre la llaga. Aquí viajamos todo, pago todo, con regalos para las mujeres, para los hijos y para nosotros también. En caso de Nicolás nada más para las mujeres. Y recuerden entonces que el compañero... No, él le trae abrigo a los muchachos. Ah, no, a los hijos, claro. No, no, a los... Ah, ¿va a traer abrigo también? Para lo de la fotica. Oh, para los que han tirado fotos con el presidente también Nicolás trae abrigo. No, pero ellos están tranquilos, ellos están contentos con su foto. Hay algunos que quieren fotos, pero... Ay, los muchachos son malos, ¿eh? Ellos lucen bien. Qué alegre están ellos ahí. Esos nuevos son derechos, son ciudadanos. Tienen derecho a tener su foto. Le fo quedó bien, sí. Ese abrigo le queda bien a Le fo, sí. Ya, dije el problema que tuvimos con Le fo, quitarle el tinte ese que tiene él ahora. Lo pusimos blanco, porque es blanco que se ve bien. Bien, recuerden que Loma Miranda, tenemos que defender a Loma Miranda, porque Loma Miranda es un patrimonio nacional. El viernes se realizó una actividad en Bonao, una gran asistencia a diferentes sectores de la vida nacional, y hay que seguir enfrentando los designios, los deseos de este gobierno traidor, de este gobierno comprometido con los peores intereses de la nación, este gobierno comprometido con Falcón, de querer explotar Loma Miranda. Dígale que no a la explotación de Loma Miranda. Miren, se ha desatado la del loco en el PLD después que Manano, de Pedro Fernández, ha dicho que quiere ser candidato. Ha dicho que comenzó su campaña para candidatura, para candidatearse como precandidato, ¿verdad? A síndico por los plegatos. Bueno, pues está Norberto, acuérdense que es el cínico, más cínico de todos los cínicos, Norberto García, está también en esos planes, ya ha dicho públicamente que quiere ser candidato con todo su derecho, quiere ser candidato a síndico. Y Diloné, no creía que Diloné estaba en eso, pero me han dicho que Diloné Ovalles, el gobernador, está también en planes. La consigna es de la gobernación para la sindicatura. Ya tiene su consigna de la gobernación para la sindicatura, dice Diloné, que va para allá. Y a Manano que se prepare, que él le va a dar, que si él habla con el presidente, Diloné habla también y cena con el presidente. Y el que no es, el que no está en nada, el que no es nada, pero que siempre no está en toda la vaina, ahora quiere ser candidato a senador, junta con el trabajo. Bueno, ¿qué significa eso, señor? Bueno, que la lucha interna en el PLD se está, ambas corrientes están enfrentadas nuevamente. Qué bueno que sea así, qué bueno que esto se profundice, porque el pueblo no tiene que esperar nada de estos candidatos ni de estos plegatos. Podrá haber uno con algunas virtudes de honestidad, sería con otro, pero recuerden que van a gobernar o van a llegar al puesto directivo en función de lo que es la directriz del partido. Y este partido no le va a dar otra cosa que no sea la corrupción, robar y permitir el robo. No puedo seguir sin de nuevo decirle quiénes son los traidores a la patria. Ponme la foto, para que ustedes conozcan los traidores a la patria, para que conozcan los que están trabajando en contra de nuestra nacionalidad y de nuestra soberanía. Y que donde quiera que nosotros lo veamos, en este momento tendríamos que repudiarlo. Ellos son Juan Bolívar Díaz Santana, Fausto Rosario Adames, Uchi Lora y Roberto Cabada, entre otros. Son traidores a la patria y merecen la pena de muerte. No hay que tener temor en decirlo. Lo que no se puede ejecutar en este momento, porque no están las condiciones ni sociales ni políticas. Pero esos traidores a la patria, que no resisten un juicio sumario, solamente merecen eso, la pena de muerte, como todos los traidores a la patria. No a la presencia de haitianos ilegales, no a la fusión con Haití, y sí a nuestra soberanía, y sí a nuestra patria, a nuestra República Dominicana. Donde se está jugando la pelota caliente también es los perro de ista. Me dicen, John es especial, señores. John y Remberto son especiales. Recuerden que John y Remberto son reformistas. Y ellos hicieron una maniobra para, teniendo los perro de ista, pero como perros al fin, tanto candidato, salió Remberto. Y Remberto llevó su equipo. Bueno, pues ahora me dicen, y quiero confirmarlo, y ojalá John llame, de que ahora John y Remberto se están por inscribir, esa es la información que tengo, en el perro de de Miguel. Usted sabe que el perro de de Miguel está solicitando que se inscriban. Y John y Remberto, al parecer, la jugada política que tienen es inscribirse inscribirse en el perro de de Miguel Vargas, de Miguelito Papeleta. Para desde ahí quedar, porque los perros no han podido tumbar el pulso, y constitucionalmente, como Danilo y Leonel han estado apoyando a Miguelito Papeleta, a Papeletazo Limpio, pues le han dado la institucionalidad al perro de. Y parece que Miguel, y así los hechos de evidencia, se va a quedar con lo que es legalmente el perro de. Entonces, John y Remberto están por hacer esa maniobra política para ellos quedar como los representantes legales del perro de aquí en Moca, en la provincia, y poder tener el manejo de los candidatos. Eso es lo último que yo me he enterado. Ojalá John se anime, Remberto no, porque Remberto es de bajo perfil, pero John se anime y diga si ciertamente esa es la maniobra que él y Remberto están para quedarse definitivamente con el perro de aquí en Moca. Ustedes se imaginan eso, señor, ¿eh? Bueno, pero en el perro de todo es posible, ahí todo es posible, ahí no hay principio, ahí no hay nada, ahí no hay absolutamente nada que buscar, y la población dominicana no tiene nada que buscar, ni ningún tipo de esperanza. Mientras tanto, sería interesante que John y Remberto, aunque yo sé que tienen, y así se ha evidenciado un plan de bacheo, pero los hoyos se le están yendo adelante. Hay muchos hoyos, hay muchos hoyos, sobre todo en el casco urbano, que tienen que trabajar con mayor eficacia para taparlo. Sé que han estado tapándolo, sé que han estado tapándolo, es injusto venir y decir que no, pero hay muchos hoyos todavía en lo que es el casco urbano, que necesitan una agilización. No sé cómo está el RC2 que llega, que se utiliza para esto, pero sí hay que agilizar ese plan de bacheo. Y la basura, ¿tenemos problema en la basura? Y en Caroli estamos hasta aquí de basura. Ok, bueno. Nosotros en el programa, hemos dicho que tenían la basura controlada. Tengo la información que en Caroli, en Caroli hay mucha basura, hay días, varios días que no se recoge, y aunque el ayuntamiento no puede alegar que no tiene dónde vertirla, porque se está vertiendo en el vertedero, de aquí del basurero que tenemos aquí, entonces hay que ver qué está pasando, qué está pasando con la recogida de basura, que hace un tiempo, si teníamos que decir que estaba controlada, que algunos de estos camiones se han dañado, y sería importante, y es importante, que el ayuntamiento dé una explicación en torno a qué está pasando con la basura. Estamos esperando lo de Cora Moca, alguien me llamó, uno de los que cobra Chelito, que está en la red, que cobra 12 mil pesos mensuales, porque tiene una página digital, cobra 12, me dice que no es la que era esposa de Guancho, sino el hijo de Guancho. Pues yo le digo, Stephanie, llama al programa y pon claro, ¿a quién es que el Cora Moca le ha dado los cuerdos? ¿Cuáles son las botellas que hay en Cora Moca? Ponlo claro. Estabece claramente, Stephanie, ¿quién es lo que ha nombrado, ¿cómo se llama el de Cora Moca? Martínez, Martínez. Rafael Martínez, ¿a quién es que, junto con el consejo? O Rafael Martínez, ¿quiénes son las botellas que hay en Cora Moca? Pongamos claro en eso, porque eso es transparencia. Eso es transparencia. Entonces, vamos a ver cuáles son las botellas que hay en Cora Moca, cuáles son las gente que cobra sin trabajar, cuáles son los periodistas que cobran sin trabajar, porque se ha hablado mucho de esto. Yo creo que en estos momentos ya se exige una explicación de cómo se está utilizando el dinero del pueblo, y particularmente aquí en Cora Moca. La crisis energética, recuerden aquello de Leonel, en tres años resuelvo la crisis energética. Bueno, pues Danilo es más lo mismo. En el 16, cuando me vaya, que no se va nada, porque está trabajando para la reelección, está trabajando para ver cómo modificar la constitución, está haciendo los amarres para modificar la constitución. Su entorno ya sabe de eso, y su entorno está trabajando con eso, buscando cuánto que cuesta modificar la constitución, cuánto hay que darle a cada senador del dinero de nosotros. Están trabajando en eso. Pero cuando yo me vaya, voy a dejar el problema deléctrico resuelto. Mentira. Aquí no se ha tocado el nonodar. Aquí, para que un presidente demuestre que ciertamente quiere resolver el problema energético, tiene que halar por los moños y decirnos qué pasó con la privatización de la CDE. Ese es el primer paso. Ser sincero con este pueblo y buscar lo culpable. ¿Y dónde está el dinero que se le regaló como vaca muerta a los distribuidores y a los generadores? Es por ahí que comienza. El ejercicio de cómo resolver el problema energético en el país comienza, entre otras cosas, con todos esos acuerdos que se han hecho. Y ponerlo sobre la mesa, evidenciarlo, y exigir el castigo para los que se robaron. Ah, pero no, porque ahí está Lionel. Ahí está el capo de Tuti Capi. Ahí está Isaac Conde. Ahí está el entorno de Danilo. Y Danilo es tan responsable, porque fue en ese primer gobierno de Lionel, donde él era secretario técnico de la presidencia, y fue el que estimuló la privatización y el robo que se hizo del erario público a este país. Y se le entregaron a todas esas generadoras. Y eso lo sabe Danilo. Por lo tanto, no se le puede creer a este mentiroso que ha hecho de la mentira su hablar y su ejercicio diario. Así fue hablar mentira en Cuba y quiere venir a la hora a hablar con el problema energético. Un caos, un caos ciertamente, y sobre todo una irresponsabilidad desde el norte, en el caso particular aquí de Moca, porque estando trabajando y sabemos que están instalando servicios en 24 horas, no es capaz de anunciar con antelación dónde se va a ir la luz. Pero no solamente no hay luz, porque se está trabajando en circuitos, deben estar abajo para evitar lesiones de los obreros, sino porque hay una real crisis energética, que la demanda no suple, la producción no suple la demanda de energía en estos momentos. Y para terminar, no entiendo yo cómo Radamés Reyes, nuestro amigo, pediatra bueno, médico bueno, compañero nuestro, ¿hasta dónde él tendrá el mismo discurso? Si ustedes recuerdan, ¿cuándo tuvo Judith Radamés aquí? No fue la otra semana, o hace 15 días. Es el mismo discurso. Oye Radamés, el problema no es tuyo. Oye, renuncia al hospital. Renuncia al hospital. Es el mismo discurso. Vaya que las subvenciones son 10 y no 12, que llegan, que yo lo compro en promesas. Oye, la población exige respuesta. Y como tú no tienes respuesta, porque ciertamente tú no tienes todo el dinero que el hospital necesitan. Y yo sé que hay cosas que tú quieres hacer, que te lo impide, esa burocracia y ese ministro que está en todo el dinero en esto. Oye, renuncia. Tú no tienes que asumir la irresponsabilidad del Ministerio de Salud Pública. No tienes que asumir eso. Esa deuda ajena, tú no tienes que asumirla. Oye, ¿cómo que el hospital está sin luz? Óyeme, si el hospital va a estar sin luz porque están trabajando para cambiar el circuito, es una responsabilidad tenerle luz. Porque aquí un hospital trabaja 24 horas al día. No hay manera. O tú cierras el hospital. Pero no hay manera. O sea, no hay manera. Es que no se puede ir la luz por 5 minutos. Es más, 3 minutos no se puede ir la luz en un hospital. Más de 3 minutos. 3 minutos lo que dura un paciente es morirse en un ventilador. Bueno, pero aquí no tenemos ventilador, tú me dices. Bueno, pero espérate. Esos son los estándares. No puede ser que tu discurso sea el mismo de lamentaciones y de querer cubrir a gente que no te respeta a ti, Radamés. No te respeta. Porque te han hecho acuerdos, te han hecho promesas y no te la cumplen y tú eres que da la cara. Y está bueno ya para tú dar la cara. Exígele a tus funcionarios, a tus jefes inmediatos, el cumplimiento de lo que la Constitución le obliga. La salud es un derecho del pueblo dominicano. Y como decía Judí, en esta última campaña de estos malditos pelegatos, se gastaron muchos millones de pesos. De nosotros, de los contribuyentes. Muchos millones de pesos costó ese 90 a 10. Ese 90 a 10 costó mucho dinero. Ese uso de los recursos del Estado que hizo Danilo. Y por eso que es un irresponsable y que es un mentiroso. Y que es un corrupto y un corruptor. Porque cuando se lo hicieron a él, él lo denunció. Ahora él tenía la oportunidad de hacer un evento decente. Y no lo hizo. Pagó con la misma moneda. Y más. Porque es un desarmado. No tiene ética. Pero Radamés, está bueno ya para tú estar con el mismo discurso. No hagas. Oye, si tú alquilaste una planta y el hospital está pagando, no tiene gasolina para echar la nueva planta. Óigame, es que el hospital hay que declararlo en crisis, en quiebra. No solamente el hospital de Uribe en coma. El sistema de salud de la República Dominicana está quebrado por, entre otras cosas, incapacidad gerencial. Y no le entrega los recursos adecuados y a tiempo. El miércoles, Nicolás. Nos vemos el miércoles aquí. Y estaremos nuevamente con el dedo sobre la llaga.